La ministra de Economía, Industria y Comercio, Victoria Hernández, dejó claro que se están haciendo los esfuerzos para que las pequeñas y medianas empresas tengan el apoyo necesario para evitar que sigan desapareciendo. ¿Por qué se nos mueren las pymes? Por lo mismo, porque a veces uno se siente solo en su negocio, siente uno que los problemas son solo de uno y así no es. Entonces, bueno, queremos a las pymes con nosotros, las queremos con nosotros. También, por supuesto que no podía dejar de anunciar la línea crediticia con el Banco Popular, son 75 mil millones que estamos poniendo a la orden del sector empresarial del país, están completamente avalados. ¿Qué significa eso? A veces yo no tengo ni quien me fíe, ni una garantía, una propiedad o algo para fiar. Y es que el trabajo que se está haciendo en la zona sur es fuerte, tomando en cuenta las características únicas de los seis cantones que componen la región brunca. Realmente, bueno, hemos articulado, primero ya tenemos bastante claro por dónde hay ejes de desarrollo para cada uno de los cantones, esa es una parte. En la parte privada, agrícola, esto es un cantón muy, esto es una región muy cooperativa toda de aquí, hasta pegar con la frontera, porque ahí terminamos con copia agropal. Estamos creando la articulación necesaria para impulsar empresariedad, por un lado, para apoyar la parte agrícola productiva hacia agrotransformación. Otro elemento que destacó la jerarca es el trabajo con las instituciones en cada uno de estos cantones. Hemos articulado a nivel de todos los gobiernos locales, los seis, con las autoridades necesarias para desarrollo de infraestructura, ya sea hospitalaria, ya sea carreteras, en la parte educativa. Los proyectos están enmarcados, pero siempre van sumando elementos en una zona extensa y con mucha variedad. Atendiendo todas las inquietudes y viendo todos los proyectos de desarrollo de los seis cantones. Creemos que ya, bueno, ya tenemos todo delineado en un plan estratégico, digamos, en un plan de abordaje, que con lo que vamos viendo, pero claro, siempre surgen nuevas iniciativas, afortunadamente. La zona sur sigue enmarcada, eso sí, como una de las regiones más necesitadas en el país. ¡Gracias! ¡Gracias!